Cuando estamos estudiando y se nos prolonga el tiempo realizando esta actividad, comenzamos a perder la concentración, a veces porque las horas frente a un tema nos agotan y también porque nuestra mente no responde igual, entonces retener, comprender e interpretar información no se logra de manera eficiente. Pero, ¿qué hacer para estudiar mejor? Muy sencillo, debes realizar pausas. Estudios científicos realizados por años indican que es muy importante y absolutamente necesario que nos tomemos un descanso mientras estamos estudiando. Para algunas personas, la capacidad para estudiar manteniendo la atención y la concentración es de aproximadamente 90 minutos, mientras que para otros es de 50 a 60 minutos. Cuando rebasamos el tope de tiempo de nuestra capacidad para concentrarnos, no captamos bien, se torna confuso e incluso abandonamos la acción de aprender y nuestra mente divaga en pensamientos incoherentes o algunos a los que les damos más importancia que al tema de estudio. Nuestra mente y nuestro cuerpo necesitan relajarse para poder recobrar fuerza y rendir óptimamente, entonces 20 a 30 minutos concentrados y muy atentos serán suficientes, pero por esa cantidad de tiempo se debe contar con espacios de descanso de 5 a 10 minutos. En ellos, la mente se relaja y recupera su energía. ¿Qué hacer para descansar? Es muy importante buscar un espacio de tranquilidad y para ello son válidos los ejercicios de relajación y de profunda respiración, tanto antes de estudiar como en el momento de descanso o simplemente realizar una pausa activa. Para lograr una mejor comprensión de lo que se estudia, es clave dormir bien previamente. Lo indicado son 8 horas. También es importante tener un pasatiempo o pasear a tu mascota para manejar el estrés y optimizar la calidad de la capacidad de retener, comprender e interpretar. No se debe forzar demasiado la capacidad para comprender. La mente va adquiriendo destreza en la medida en que se brinda herramientas para que se adapte a condiciones ideales y así llegar a su nivel máximo de retención. Ten en cuenta que debes procurar que el ambiente en el que estudies no te contamine, es decir, el ruido, las discusiones y las distracciones no son lo más recomendable. Si es necesario, aléjate y busca un espacio en el que puedas tener tranquilidad, por el bien de tu conocimiento y tu aprendizaje.